Señor, damos siempre de ese pan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios, queridos padres, queridos hermanos, hoy la Eucaristía y el Sacerdocio ocupan nuestra atención, que son el gran tema de hoy. Eucaristía y Sacerdocio. Para introducirnos al tema, vamos a recurrir a la multiplicación de los panes, el milagro que procedió al gran discurso donde Cristo avisa lo que va a instituir, lo que va a hacer, lo que nos va a dejar, es la esencia real. Que este día nos sirva para alentarnos nuestro amor a la Eucaristía, a la misa, a la transubstanciación, al sacrificio expiatorio, verdades tan importantes, tan claras al pueblo católico, tantas veces enseñadas por la Iglesia, por el magisterio multicecular de los papas, que hoy están ignoradas y no rechazadas. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Es la pregunta del rector señor con la cual se introduce, en particular, la justificación de los panes. ¿Dónde compraremos panes para que estos coman? Y la pregunta, podríamos decir, es muy concreta y actual, por los recuentos de estilo de pan. La preocupación por la comida no es nueva, es evangélica. El pan es como la comida básica, la canasta básica, alimentos primarios. ¿Y qué es un pedazo de pan? Pedazo de pan puede ser algo insignificante, que muchas veces por negligencias se pierda y se pierda. ¿Qué es un pedazo de pan? Es también una obra de arte, del trigo que crece con la tierra de la tierra nutrientes, del sol que da su energía y dobra, el cegado, el brillado, las comiendas, la masa y el agua, el horno y el fuego. Este pedazo de pan es una obra de arte. El pan es un problema, es un problema de arte. Tan problema que lo pedimos cada día, según el Señor nuestro. Señores, el Padre nuestro, el pan nuestro cotidiano, danos hoy. Pan nuestro, no mío, es la familia, el pan nuestro, cotidiano. Todos los días lo necesitamos. Es que no tenemos la fuerza para sustituir solos, lo necesitamos de una sustancia que nos da energía. Que nuestro alimento sea el agua, sea el aire, necesitamos algo que nos dé vida. Cotidiano. Danos. Porque como no lo tenemos, no necesitamos que Dios nos lo vea. Y hoy, te pido para hoy, no para mañana, no quiero acumular, lo cual es casi imposible en el que en día, en los últimos años. Te pido para hoy. Pan. El pan es un problema cotidiano. Y es algo que quedó como castigo del pecado original. La preocupación del pan es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, después del cual, tener pan es un desafío. Es un angustiante problema, pues puede llegar a la inigencia. Así fue lo que le dijo Dios a Adán, cuando hablaron con los del pecado. Le dice nuestro Señor a Adán, porque escuchaste a tu mujer y comiste del árbol prohibido. Esa es una recopilidad interesante lo que se llama la afición al padre del pan. Porque escuchaste a tu mujer. Cuando da malos consejos. Porque escuchaste a tu mujer y comiste del pan que yo te había prohibido que comieras. Por eso la tierra será mantida en tu trabajo. Tendrás espinas, sabrosos y con trabajos, con problemas, vas a comer tu alimento. Este problema lo vas a tener tú que enviamos en Cristo y en Cristo. Todos los días que te viva vas a tener este problema de pan. El castigo. Termina diciendo nuestro Señor que en el sudor de tu rostro me alimentarán con el pan. El pan. Los padres y familia saben de este problema. Con sudor, con esfuerzo, con preocupación y trabajo se invitarán todos los días de su vida. Entonces este problema de donde compraremos pan donde lo conseguimos más menor. De hecho, toda la vida del hombre en cierta manera da vuelta en torno al pan. El pan significa muchas cosas, no solamente el alimento, pero material. Y por eso puede ser fuente de tentación el pan. Es lo que el demonio presenta en su primera tentación. A que esas piernas se hagan panes. Entonces el problema planteado por nuestro Señor es muy real. ¿Cómo alimentaremos a esta tierra que es inmensa? ¿Dónde compraremos pan? Para darle a responder. Hay dos soluciones humanas. Una de Felipe y otra de Andrés. Y está nuestro Señor el proceder. Felipe responde diciendo que con 200 denarios de pan los podemos saciar. El denario era el jornal. La plaga que vos recibías por un día de trabajo era el tupendio del soldado. Entonces, y con 200 jornados, o sea, ocho meses de sueldo. Y con ocho meses de sueldo podemos alimentar a toda esta gente. La legislatura de Felipe como que deja pensando. Yo estaba pensando en el responder. ¿Es un ordenador que el pan comandará para saciar a esta gente? ¿Qué tiene que ver la respuesta de Felipe? ¿De dónde iban a sacar la pata? Lo peor de todo, ¿de dónde iban a sacar el pan? Salgo Tomás que me comentó un poco directo. Y si Felipe no era de los más rápidos de los monstruos de un lado. Es verdad que nuestro Señor no llega a ese tanto de de conga y pan. Y lo dice San Juan y que relata este milagro le pregunto en tanto lejos preguntándole para ver cómo respondió. Felipe dice que con 200 delarios podemos saciar a la carne. Andrés me dice que había un niño con cinco panes de cebado y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es el niño hasta el final siendo leero? No podría decirle a Andrés de dónde está sacando los panes de niño. El niño pone los panes al servicio de Cristo Salvador. Es un niño inocente generoso. Y no eran los panes. Eran panes de cebado de segunda calidad, no eran de trigo. Esos panes van a servir para que nuestro Señor proceda. Hace sentada a toda la gente, toma los panes, los bendice dando gracias y los distribuyentes. La que tiene un padre de pan se reparte la comida. El Señor le encanta repartir la comida. Él reparte, él tiene el pan en sus manos. Y hace el milagro de alimentar a cinco mil varones abiertos, era como se contaba en la antigüedad. Se calculan más de mil almas entre mujeres y niños, con cinco panes de cebada y dos peces. Consecuencia, el río total, un hambre que un hombre te alimenta gratuitamente y la goza a menos. ¿Dónde compraremos pan para esta gente? Milagro organizado, Jesús le va a llamar la atención a las turbas, a los judíos, porque lo gustan a ellos por sus beneficios temporales, cualitamente a maduridad y sepan y se saturan y es. La llamada la atención es muy fuerte, vosotros me buscáis a mí, no le buscáis porque yo soy Dios, porque soy su salvador. Me buscan por el pan, porque han quedado con el saciado, satisfecho, con la panza llena. Muchas veces buscamos a Dios pidiendo que lo vaya bien en el trabajo, en un examen, en el amor y en la salud. Para utilizar un consuelo espiritual, lo buscamos por el pan, no lo buscamos por él. Son pocos los que buscan a Dios a él solo. Y por eso a nuestro Señor le va a llamar la atención diciendo buscar, procurar, trabajar, no por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida entre a Dios. Buscarte el alimento del pan que te da de la sangre a que te da vivir en vida eterna. El pan que no solamente alimenta el cuerpo, que alimenta sobre todo el agua. El pan que lleva y abre las puertas de la eternidad después de la muerte. ¿Qué respondieron las curvas? Danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. En la respuesta de las curvas hay que una parte de la convulsión, ¿me entienden? Viene el misterio de Dios y el misterio de la saciedad de ese pan. No lo entiendo. Va a ser parecido a la samaritana que también lo redata San Juan. La samaritana iba a buscar agua y nuestro señor le pide que de agua dame de beber. Y la samaritana es invitada porque estoy diciendo yo te puedo dar una agua, una agua. Siempre viva, siempre en vitalina, fluyente. que te haga enseñar a la vida eterna. ¿Y qué va a responder la samaritana? Danos, esa agua. Pero con una visión muy material. Y ahí luego el señor responde diciendo ese pan que lleva a la vida eterna soy yo. Ego es un pan espíritu. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo para darle la vida eterna. yo soy el pan de vida. Ese pan me ha sido triturado, molido, aplastado. Ya ha nacido el bebé, que es casa de pan. Él es pan, él es comida, él es bebida. Su propia carne es el pan. lo va a decir en este discurso eucalístico capítulo 6 de San Juan que el pan que yo daré es mi propia carne. para la vida para la vida del mundo. Este es un plan cariño que mis dos hermanos. Es la carne de Cristo. Es muy duro. Van a decir a los judíos que este discurso es tremendo. ¿Quién lo puede aguantar? Y muchos esfuerzos que lo que el pan creaba el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esa carne, ese cuerpo que él tomó, asumió en el seno puísimo de la Virgen Madre. Esa carne, esa sangre que tomó de la sangre sin mancha de la inmaturada. Esa carne que vivió hace mil años en Tierra Santa que creció y se alimentó, que se entregó a su perfume que la despedazaron y despeñacaron, esa que fue aclarizada, lavada, esa carne es la que está aquí en Tierra. Los señores ahora aquí nos dejan el criterio de la encarnación y redención, de creer o reventar. Acá está la carne del mismo de Dios. Las apariencias quedan sin pan, ciertamente, pero la sustancia, lo que ha de estar ahí en Cristo mismo es su carne. Muchos dijeron que este sermón es muy duro, este discurso, esta doctrina, yo no la puedo aguantar hasta aquí y llegué. Indigaban los judíos a Timichel, entre sí disputaban, diciendo, ¿cómo puede este dejarnos, darnos a comer su propia carne? en el mar que ahora la presencia real de Cristo. El protestantismo no cree la presencia real de Cristo, cree que es un símbolo nada más, el pan. Un modernismo también, lamentablemente, se va orientando, si eso, recientemente, visita Santiago de Chile a la Catedral. Tenía un cartel que decía que es el pan eucarístico de la presencia de Jesús, pan eucarístico. Cada vez se encamina más el modernismo a terminar diciendo, bueno, es un símbolo, no es un símbolo. La doctrina católica dice que es la presencia real, acá está Jesús. Para el modernismo va a ser una insistencia en el alimento, en el banquete, en la cena, en el pan compartido y pan fraterno. Es mucho más que eso. Ese es el discurso de los protestantes. El discurso católico es acá está la carne. Concluimos, hermanos, con consecuencias para nosotros. ¿Acaso nos damos cuenta cuando venimos a la iglesia cuando recibimos la comunión? Está presente una persona viva en esa apariencia de pan que recibo en la hoja consagrada. No nos damos cuenta que los hermanos que hay un par de ojos que nos están mirando en cada comunión. Hay una persona viva que estaba en la hoja y la recibimos en nuestro corazón. ¿Qué respeto, qué reverencia ponemos a nuestro Señor, le damos a nuestro Señor cuando visitamos su sagrado? ¿Si acaso lo visitamos? ¿Qué fe tenemos sabiendo que cada día se renueva el sacrificio del altar y pudiendo venir no venimos o quedarnos haciendo otras cosas? ¿Qué fe tenemos en la presencia real? ¿Acaso la presencia de nuestro Señor es nuestro centro? ¿Acaso aprovechamos cada comunión y no quiero hablarnos aquilegios y comunicar el pecador mortal como lo hizo Judas? ¿No? Pero una comunión en que venimos en gracia y estamos pensando en 500 mil cosas ¿no nos damos cuenta que nos estamos uniendo en ese momento a ni uniendo unido a la divinidad que opera la salvación que es la humanidad de Cristo? Intento que ese pan sea cotidiano y solo explorado semanal cuando pudiera hacerlo más frecuente Danos Señor de ese pan no a la manera de los judíos que querían un pan terrenal Danos de ese pan que es jugar para la vida del mundo y danoslo siempre ese siempre significa la continuidad la permanencia de sacerdote es un día hoy para rezar por las vocaciones sacerdotales por los consagrados ¿Acaso el día de mañana van a tener sus hijos y sus nietos si no hay vocaciones es de pan celestial? Danoslo siempre nuestro Señor necesita almas niñas que traigan sus panes de cebada y se lo den a Él y eso nuestro Señor lo puede hacer que alimente a miles de almas necesitamos la iglesia necesita ustedes necesitan para tener este pan siempre y haya niños que entreguen los cinco talentos de sus almas día para rezar por las vocaciones nuestro Señor la noche antes de ser entregado cuando va a comenzar esa asumación tomó el pan como el sacerdote toma la hoja y sus manos y lo bendito y dijo tomar y comer comer este espiritual Señor danos siempre de ese pan el pan que yo dejaré es el cargo a la vida del mundo Ave María de la comisión en el nombre del Padre y del Padre y del Padre de la comisión